VALENTÍN Ahí pasa Valentín, vamos a armar esa máquina primero que... Tiene la aleta abierta de abajo, reguillo Un buen baño de polvillo El gacha nos trilla La 26.50 en acción, haciendo lugar para que entre el resto del equipo Fieres como ruido de estatus Más de 14 horas de actividad en la cosechadora Y ya viene la legendaria 96.50 Junto con Marco Demasiado por hoy 50 y pico hectáreas en el lote anterior Y 8 en este Cambiando de lote, traslado Una hora de viaje Ya estamos cansados A soplar y mañana será otro día Nuevo día en la cosecha de trigo Vamos a retomar hoy Ya vamos Terminando este lote hoy Y ya vamos a otro Y terminaremos lo de este cliente Así que Bueno, esperemos que transcurra un día normal Muchísima temperatura ayer Hoy también Así que, esperemos que todo funcione Hoy voy a soplar Vamos a limpiar el filtro este de la cabina Vamos a acumular mugre ahí Porque Crucial que funcione bien el aire condicionado Estamos arrancando Hoy otro día bravísimo De mucho calor Como 39.40 Impresionante Viento caliente Así que estamos dando la primera pasada Pasan las 9 y cuarto de la mañana Calculamos que Cuando tenemos que llegar hasta allá Hasta el filo de esas plantas Calculamos que hoy lo vamos a hacer Así que Bueno, esperemos que todo funcione bien Les voy a ir mostrando Como transcurre el día Ahí adelante va el Valentín En la noche estuvimos dando una vuelta Hacemos unas 18, 19 hectáreas Y ahora Retomamos Hacemos Haciendo la primer descarga del día Con marquito Hacia adelante va la otra máquina Hoy estuvimos Soplando un poco radiadores Para Si bien no calentaron los motores Pero bueno, mejor para venir que curar así que ¿Veis? ¿Veis? Ante tanta temperatura que viene haciendo Mejor que esté todo Todo en condiciones ¿Veis? 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 Piloto satelital? La verdad no sé dónde está el problema Viene andando Tira un error, se desacopla Empieza a girar el mapa Como un loco No sé si tengo algún video por ahí Porque ya lo había hecho el año pasado Pero bueno, como les mostré en un video anterior Le cambiaron la pantalla Le cambiaron el módulo No sé cuál es el problema La verdad me tiene cansado Me hace parar Tengo que ir a mirar qué pasa No, no, no No es así La verdad no sé qué pasa No sé si es la cosechadora No sé Miren el efecto que hace Va cosejada la maquinita en la pantalla Yo ahora voy a mano Voy manejando La verdad no es No es por ahí Criticar ni querer defenecer la empresa Pero No entiendo qué pasa Hay algo que falla evidentemente No sé No sé, no sé Ahora ya se me venció la garantía Y bueno Va a haber que afrontar seguramente algún gasto Pero la realidad es que Anda unos días, una temporadita Y empiezan los problemas Y hay que mostrar todo Como dijo Antipozar Hay que mostrar todo Y bueno, este es el problema que nosotros tenemos hoy Así que Lo estamos mostrando A mí me angustia porque yo soy un amante de la tecnología Me gusta Me gusta hacer las cosas modernas Las cosas En la medida que se puede Pero cuando te empiezas a hacer renegar Da ganas de agarrar todo Y tirar ahí adentro de la plataforma Que se lo trague todo la máquina Y dejarse de renegar Porque te arruina Te arruina, te arruina, te arruina Se vuelve loco Ahí se empieza a colgar Se empieza a colgar Se empieza a colgar Se empieza a colgar Y el que te lo ve lo tira el error No desacopla Ahí desacopló Ahí está girando para cualquier lado del mapa Ahí le buscamos una solución Lo apague y tiré la línea No sé, usé la línea sin tarea Porque este piloto tiene la función de crear una tarea Para que pinte Pero bueno Así parece que anda Esperemos que Total, yo lo que quiero es que vaya derecho Ya las hectáreas las mide el monitor de rendimiento Tampoco es tan determinante Ya los lotes son conocidos Allá anda Balestín Ahora estoy más tranquilo Estaba un poco nervioso hoy Ah, me olvidé de contarles Este año en La Soja También, en este mismo lote Y llegando a esta cabecera Ahí empezó a ser el mismo problema Yo no sé si tiene que ver Que está esa fila de plantas Que allá hay un montecito La verdad No sé No sé qué pasa acá Pero siempre es en este lugar Bueno, acá seguimos cosechando Ya pasamos la línea del monte Nos vamos arrimando para la otra orilla Ahí está el lote cosechado Son las una y cuarto de la tarde Una y media Una y media de la tarde Si todo sigue bien En breve Ah, en breve Hora y media Dos horas Vamos a estar terminando Es una locura el calor que hace Hoy es Bah, ya no sé qué día hay Seis de diciembre Cinco mil grados de calor Miren Qué tremendo remolino de tierra Está lejísimo Debe estar como a unos Dos o tres kilómetros Nunca había visto uno tan grande Qué locura Qué locura Que tal Qué locura Ahí vienen Márquez ¡Suscríbete! 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 Vamos a dar paso al Valentí que viene... venía descargando después seguimos nosotros nuestro camino, ya vamos terminando esta parte del lote nos vamos para el fondo y se va terminando la cosa se va terminando se va terminando el lote este era uno de los lotes más grandes que había junto con el video anterior o este video, todavía no lo decidí así que también va culminando la campaña quedan algunos lotes más chicos algo vamos a grabar también si no lo hiciste recordá suscribirte si te gustan los videos dejarnos tu comentario tu me gusta que nos sirve para crecer para que el canal crezca y seguir haciendo contenido de este tipo ya hemos grabado ya hemos grabado varios finales para este video la verdad voy a volver a grabar otro porque tengo ganas de hacer catarsis tengo ganas de hablar un poco de nada de hacer un poco un balance de lo que viene siendo la campaña y bueno la verdad que si comparado con el año pasado o el anterior se hizo relativamente poco un poco con la sequía otro poco con las diferentes cuestiones y uno empieza a reflexionar y uno empieza a reflexionar hasta donde llega la idea del contratista hasta donde puede hasta es algo que tiene fecha de caducidad que yo estimo hay mucha gente que se hace equipamiento está bien o sea es algo normal pero la verdad que no se ve un horizonte claro no se que piensan ustedes no todos los casos son iguales tampoco yo hablo por por uno lo que uno hace y como lo hace que trata de hacerla de la mejor manera y que la gente que confía el serial en las máquinas de uno y en uno quede conforme quede contenta así que bueno con estas palabras cierro este video espero que les hayan gustado los videos que estuvimos grabando haciendo le hemos puesto toda la pasión a veces bueno la circunstancia del andar de la cosecha hace que por ahí uno no puede dedicarse más puntualmente a hacer buenas tomas o grabar mejor o tener un mejor audio que quedarán serán cosas pendientes para mejorar en el futuro así que bueno muchas gracias a todos por mirar los videos y nos vemos y nos vemos y nos vemos